Una comisión conformada por congresistas y dirigentes vecinales de San Juan del Urigancho, afectados por el aniego de aguas servidas, será conformada para dar seguimiento a las acciones que el Ejecutivo emprende en esa zona. El anuncio lo hizo el presidente del Congreso al inicio de la última sesión plenaria. El Congreso dará seguimiento a la situación de emergencia que atraviesan los vecinos de San Juan del Urigancho, afectados por el aniego de aguas servidas. Al inicio de la sesión plenaria, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverri, informó que sostuvo una reunión con los dirigentes vecinales para evaluar la conformación de una comisión o grupo especial. Y nos hemos comprometido como Congreso a impulsar la creación de una comisión que le va a hacer seguimiento a todo el plan de acción inmediata y a mediano plazo que va a tener que llevar a cabo el Ejecutivo a través de la PAL y el Ministerio de Vivienda. El titular del Congreso informó este punto luego que la congresista Lourdes Alcorta pidiera que desde el Congreso se tomen acciones para atender la problemática que afecta a cientos de familias en el distrito más poblado del país. Hay un problema también serio en San Juan del Urigancho, se están abriendo las tuberías por todas partes, la gente hace un mes que no tiene agua, se sigue saliendo del agua por diferentes partes y el gobierno no tiene cuándo solucionar un tema. Todo está una desgracia y todo es aguas servidas. Al respecto, el presidente del Congreso indicó que los propios representantes de los vecinos integrarán el grupo especial para dar seguimiento a las acciones del Ejecutivo. Y esta comisión va a estar integrada no solo por congresistas, sino también por los dirigentes que representan a la población. Salaver Villa hizo mención a la reunión que sostuvo el jueves con dirigentes vecinales de San Juan del Urigancho, encuentro en el que participaron los congresistas Edwin Vergara, Marisa Clave y Edgar Ochoa, titular de la Comisión de Vivienda. Y en la misma sesión, congresistas de Ancash y Tacna demandaron al Ejecutivo declarar en emergencia ambas regiones ante la alarmante presencia de lluvias. Los parlamentarios de esas regiones hicieron este pedido durante la sesión plenaria. Las fuertes lluvias registradas en Tacna y Ancash han generado la preocupación de los congresistas de ambas regiones. Al inicio de la sesión plenaria pidieron al Ejecutivo la pronta declaratoria de emergencia en ambas zonas, a fin de atender la emergencia de una manera adecuada. No solamente en la parte altoandina, donde tradicionalmente en estas épocas hay lluvias torrenciales y que generan desbordes en la parte altoandina. Hoy día ha llegado en exceso hasta la ciudad de Tacna. En este sentido, presidente, yo quiero hacer un llamado y por su intermedio, que el Ejecutivo, que la PCM, que las autoridades correspondientes hagan una mirada a Tacna y que lamentablemente en el decreto supremo que se dio, se declaró de emergencia, se declaró a toda la costa peruana, a excepción de Tacna. Eso es lo que le venimos a reclamar al presidente de la república, que recuerde que al sur de Moquegua está Tacna. Al igual que ambos parlamentarios de Tacna, los representantes de Ancash hicieron lo propio. Explicaron que no es suficiente haber declarado en emergencia una de las provincias, pues según ellos se requiere atender a toda la región. También en la misma línea, el departamento de Ancash, mi departamento, viene sufriendo a consecuencia de los desastres, no sólo el distrito que hemos logrado, conjuntamente con el señor alcalde de Caraz, para que se declare en emergencia. Quiero poner en auto, señor presidente, que hace 15 días he remitido una moción para que se declare las 17 provincias pendientes del departamento de Ancash en emergencia. Hacer presente que si bien es cierto, se ha declarado en emergencia el distrito de Caraz, que queda en Guaylas, en nuestra región de Ancash. Esto no es suficiente, presidente. Nosotros necesitamos una mayor presencia por parte del Estado y aquí es donde el gobierno regional también está participando. No es posible que en Pomabamba, donde ha ocurrido recientemente un accidente, se ha caído un bus donde ha habido 18 heridos y estos heridos han sido que ser trasladados en una situación deporable. Los legisladores esperan que este pedido sea atendido a la brevedad por el Ejecutivo, pues las autoridades de sus regiones requieren de las herramientas para canalizar una mejor atención de la emergencia. La congresista Gloria Montenegro, representante de la región La Libertad, consideró que el gobierno debe además elaborar un mapa real de las condiciones de saneamiento de todo el país. Esto evitaría conocer la realidad actual y adoptar acciones, para que las constantes lluvias u otros fenómenos naturales no deriven en un colapso de las tuberías de agua y desagüe y sobre todo, se evite un desabastecimiento. Vamos a una nueva pausa y volvemos con más en Congreso Central. Recuerde que para obtener mayores informes sobre lo que acontece, usted puede también poner en su televisor las señales 550 de Movistar, 56 de Claro y...